Cuidate bien, que la tierra tiene que estar Pinta tu orgullo de amor, nada es tan fiel como piensas Es la revelación de los chicos de hoy, es mi llanto de amor Yo quiero cambiar, mi corazón y mi alma Es que yo me escondí, volviendo a mi amor Cuidate bien, que la guerra empezó y es contra mi corazón Y la secta de amor, el ejército de hoy, no me gusta tu ritual Te yendo a cabalgar, anestesia total, amo la vida de la paz Sigo estando acá, estoy acá No basta con dar, no, ni con soñar, no, ni con perder Que no basta con dar, no, ni con soñar, no, ni con perder Mata la fuerza del miedo, no salí visitar Mata la fuerza del miedo, no, ni con soñar, no, ni con soñar Mata visión, mata calor, y calla canto Calla canto Y esta es una razón, que yo la corazón Y esta es una razón, llora corazón Y esta es una razón, llora corazón Y esta es una razón, llora corazón